Pasaría a tomar la protesta de rigor a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional a fin de que surta de efecto entonces su tarea. Es que pregunto a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a las compañeras y los compañeros que hoy asumen esta responsabilidad y este magnífico reto con un partido histórico, si protestan cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo para el que han sido nombrados, con patriotismo, lealdad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia apegados a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan. Sí, protesto. Enhorabuena y bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.